Peñas Blancas es el principal puesto fronterizo de Costa Rica, por lo tanto, diferentes obras de mejoramiento se han llevado a cabo en la zona para poder abordar los puntos críticos necesarios y así facilitar el tránsito de personas y mercancías. Con el objetivo de verificar el progreso de las obras, la Presidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda, realizó un recorrido por las instalaciones. Porque lo que hoy está aconteciendo aquí, queridas amigas y amigos, es mucho más que la obra material y yo quisiera que seamos capaces de trascender lo que hoy estamos viendo porque ciertamente la infraestructura es hermosa comparado ese antes con ese después. Pues por supuesto que la diferencia es más, que el palpable es más que evidente y así lo será para todas las personas que año con año o mes con mes posiblemente han venido transitando por este puesto fronterizo. La Ministra de Comercio Exterior, Anabel González, destacó además que el 1 de septiembre estará funcionando el puesto de control para exportaciones. Esta mejora permitirá que los transportistas realicen sus trámites migratorios y la verificación de los documentos aduaneros de forma expedita y sin abandonar sus vehículos. De igual forma, el gobierno contemplará el desarrollo futuro de los puestos fronterizos de las tablillas en los chiles. Además, ya se iniciaron los estudios para la modernización de los pasos de la frontera de Paso Canoas y Zixahola, entre Costa Rica y Panamá.